Bienvenidos a la tradición y aquí tenemos a Ricardo López Nava de lo que será el arranque a través de esta su casa Televisa. Efectivamente doctor, muy buenas noches tengan todos ustedes en estos sábados de boxeo femenil, una gran revelación en el nivel mundial, mi querido Roberto Sosa Calderón. Dos cordiales para ti doctor Alfonso Morales, Ricardo López Nava, Diana Ballinas, estamos en la colonial, la bella, la extraordinaria ciudad de Querétaro, bienvenidos. Así es y vamos a arrancar con esta primera pelea por el campeonato mundial femenil de la Federación Internacional de Boxeo que está estrenando Victoria Vicky Argueta, esta capitalina que consiguió este título ante Nancy La Chacita Franco y hoy lo estará defendiendo ante Alondra la Magnífica García. Mientras tanto señores y señores y señores, amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos porque aquí, aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista esta que es la extraordinaria Vicky Argueta. La mano derecha manejando en forma de gancho y esto Ricardo López Nava es verdaderamente curioso, pocas veces puede abrir una ofensiva con un gancho derecho a la zona abdominal. Sí, efectivamente, siempre hay que entrar con el jab, pero aquí en el boxeo femenil hay de todo y vemos a la jovencita Alondra García de 19 años de edad, de azul con rojo, frente a Victoria Argueta, 23 años de Argueta, contra 19 de Alondra García y no ha habido round de estudio, han salido a darse fuerte. Efectivamente, mientras tanto amables amigos, esta es la décima cuarta reyerta, desta que es Vicky Argueta Onofre, el apellido de un ilustre, de un histórico y extraordinario futbolista mexicano que fue uno de los pilares de la chiva rayada de Guadalajara. Y en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, Victoria Argueta tiene 13 peleas de las cuales tiene ganada 12 y solamente 4 por la vía del ploroformo y la mano izquierda de Gancho y un reto espectacular. Qué manera de ir al frente, esta extraordinaria Vicky, una peleadora valiente a carta cabal, Diana dice. Así es, una boxeadora que con 4 años en el terreno profesional ha tenido buenos resultados independientemente de que en su única derrota la consiguió, mejor dicho, la sufrió contra la japonesa Naoko Fujioka cuando buscó el título paja del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, después de haber conseguido este título que hoy está defendiendo, pues quiere seguir en la cima. Este potente óper de derecha, cuando aquí les llamó la campana, vámonos al segundo episodio en la voz de Roberto Sosa Calderón. Mucho gusto Ricardo, aquí estamos, segundo episodio, la campeona del mundo Vicky Argueta, a la izquierda en su pantalla, nacida en Ciudad Neza. Parte, parte precisamente de una camada de boxeadoras mexicanas que están reinando con calidad, con categoría, como Sumira Muñoz, por ejemplo, la famosa Loba Muñoz. Como Anabel, la avispa, Ortiz y Bet Zamora, la roca. Caramba, cuánta calidad ahí en el boxeo fue el mil mexicano, pero viene con determinación, con muchas ganas, alondra de quedar bien, caer del pie ante la afición queretana. Esta Vicky Argueta, por cierto, fue campeona nacional antes de convertirse en campeona del mundo. Ya comentaba hace un momentito Diana Ballinas acerca de ese fracaso que tuvo en Japón, buscando un título mundial, pero esta muchacha tiene mucha calidad. Sin embargo, hoy le ha salido una rival bastante respondona que lanza golpes, que físicamente está ligeramente más alta que la campeona del mundo. Por supuesto, esto nos da la idea que tendrán los brazos un poquito más largos y tendrán que aprovechar. Ustedes escucharon en las esquinas pedirles a sus boxeadoras con inteligencia. Dice el señor referee que levanten los golpes, el nivel de los golpes, para no hacerse ningún daño, Ricardo. Efectivamente, ambas con el pelo bien sujetado, como lo marca el reglamento femenil en estas peleas de mujeres. Ambas traen protector mamario para los senos y en pelvis. Los Rams son de dos minutos de pelea por uno de descanso. Y con doble mano izquierda marcada primero abajo y luego arriba, entra la retadora a una corona universal. Que por cierto, también, Dianita, ya tuvo una oportunidad de título mundial esta muchacha. Sí, lo hizo justamente el año pasado contra la japonesa Naoko Shibata. No lo consiguió. De hecho, esta japonesa acaba de vencer la semana pasada a la también mexicana Ana Labronka Adasola. También defendiendo el título de la Federación Internacional de Boxeo. Así que las japonesas ahí imponiéndose poco a poco ante las mexicanas. Sin embargo, esta mexicana, Vicky Argueta, también está haciendo lo suyo. Qué buena está la pelea, ¿eh? Aquí vemos la repetición de un segundo asalto en una pelea. En una pelea cerrada, en una pelea donde la chaparrita, la campeona, trata de conectar sus golpes ante esta Alondra García, quien es más alta y tiene los brazos más largos. Pero lo que quiere también es cambiar metralla Diana Ballinas. Sí, soltando muchos golpes, vemos a Alondra, Magnífica García, pero pocos han llegado al objetivo, pocos han lastimado a la campeona Vicky Argueta, que ya veíamos cómo cerraba bien la guardia para evitar los golpes de la retadora, que como bien decía Ricardo López Nava es más alta, así que seguramente estará buscando la pelea a larga distancia. Pues vámonos a este de la campana, tercer round en la voz emocionante del doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López, amables amigos de la República Mexicana, 2 de marzo del 2013, gana por la vía de la larga ruta, esta que es Vicky Argueta Onofre, a Lupita Ramírez. El gimnasio de Carlos Arate y Gara, el centro mínimo plata, vaya manera de ir hacia el frente. Y está muy bien, mostrándose esta que es la magnífica y a la distancia, Ricardo López Nava se ve espléndida. Sí, baja las manos cuando entra, atacando a Alondra García, por ahí la recibieron con un fuerte derechazo. Vicky, esta chaparrita que la vemos más asentada y será cuestión de tiempo si sigue bajando las manos. A Alondra por ahí pueden entrarle los derechazos. Vean nada más, un izquierdazo brutal, de esta que es la magnífica Alondra García, abriendo muy bien el compás, pero yendo hacia el frente y vaya el ritmo que tiene Abazo de Barbará. De impresionante manera, una repetición espectacular. Primero abajo y luego arriba. Mientras tanto el día de hoy, amables amigos, es grato, es grato vivir la evolución técnica de estas peleadoras extraordinarias. Y vean nada más la manera Diana Ballina. Ya veíamos ese buen volado de mano izquierda por parte de Vicky Arrigueta. Y es que se cubre muy bien, espera el ataque de la magnífica García. Y es en ese momento cuando se descuida la tapatía, cuando entra y de manera efectiva la campeona. Mientras tanto, amables amigos, Largueta se está yendo hacia el frente. Esta que se alumbra, la que tiene nombre de canción y crespando los dientes, atacando con la mano izquierda en forma de gancho con la mano derecha de Oper. Vean a la mano ligeramente mayor estatura y mayor alcance. Y vaya manera, una pelea que nos está dejando satisfechos hasta este momento. Mientras tanto, amables amigos, bienvenidos a la tradición. Gonzalo Reyes en la producción, la pausa y ya se acaba. Pues ahí está, vámonos, sonó la campana. Cuarto episodio, rapidito. Una pelea emocionante, una pelea buena, una pelea de técnica, Roberto Sosa. Sí, sobre todo las dos tienen oficio. Las dos están bien preparadas para soltar las manos. Ya señalaban ustedes acerca de ciertos problemas técnicos que tiene. Mira, por ejemplo, este que acabamos de observar, Alondra García, la magnífica, que en el momento de intentar atacar, hace una finta, pero se queda con las manos muy abajo, como poniendo la cara, invitando a que le metan las manos por ahí. Ese sería uno. Pero la velocidad de pulso que tiene, su determinación, está causando problemas a la campeona del mundo. Sí, campeona del mundo. Ya decía Diana Ballinas que fue campeona del mundo al derrotar a una formidable Nancy Franco en una pelea que estuvo extraordinaria allá en la arena solidaridad de Monterrey, en Nuevo León, Diana. Sí, y lo que sorprende es que solamente tiene cuatro años como profesional, 13 peleas. Esta sería apenas su pelea número 14 y ya ha conseguido este título. En su momento también consiguió el título Plata en Peso Paja del Consejo Mundial de Boxeo cuando lo consiguió contra Guadalupe Ramírez y luego lo defendió contra Suri Tsunami Tapia. Así que sí tiene muy buenos números esta campeona. Y aquí lanzando las dos, generosamente los puños, conectando arriba, abajo, castigándose fuerte como ahora. Pero cuidado con la cabeza. Ahora fue un momento en que entraron las dos con la testa por delante. Cuidado con el cabezazo. Ahí se podrían prender, pero no dejan de lanzar golpes. Es una particularidad, Ricardo, del boxeo femenino. Se ve más fuerte y mejor técnicamente con su guardia bien puesta. Se cubre y dispara esta chaparrita que aquí falla abajo y arriba con la mano izquierda. Ahora ambas dieron la categoría de este peso paja o peso mínimo que son 47 kilos, 627 gramos dieron en la báscula o el equivalente a 105 libras. Peso que sabes perfectamente bien y que yo creo que alguna vez hasta lo soñaste que tenías que dar ese peso difícil. No, no, claro, 47 kilos se me hace, bueno, ni en una pierna. Se acabó el segundo round. En un momento más. Y aquí las imágenes del episodio anterior, atacando muy bien la magnífica García, conectando también el rostro, la humanidad completa de la campeona. Una pelea muy pareja hasta el momento, Ricardo López Nava. Un round, este cuarto, cuando estamos viendo la repetición encima, agresiva, con todo yendo hacia el frente. Alondra García conectó fuerte con la mano derecha, pero también respondió, también respondió Victoria Argueta en una pelea buena donde el referee les dice que suban, suban la pegada, que no den abajo del cinturón. Y cuando tira los golpes rectos y se va a la distancia, es cuando mejor se ve a Alondra García. Vámonos, ahí está la campana, quinto round, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López Nava Móveles, amigos de la República Mexicana. No pierdan ustedes de vista. Esta que es Victoria Argueta. No la pierdan ustedes de vista. Es un auténtico trolebus, una dama que va hacia el frente, que no sabe retroceder. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a esta que es Alondra García. Una dama que el día de hoy, amables amigos, tiene que ratificar toda esa enorme clase. El 14 de noviembre del 2013 perdió por la vía de la larga ruta. Frente a Naoko Shibata en el Corajuan Hall de Japón. En la división de los pesos minimoscas de la Federación Internacional de Boxeo que se declaraba vacante. Pero estamos viendo, Ricardo López Nava, una pelea extraordinaria. Las dos se han brindado de manera excepcional y tienen hechos muy bien los envíos en forma de gancho a la zona hepática. Se han acoplado los estilos, doctor. Estamos viendo una pelea interesante. Una pelea que ya muchos hombres quisieran tener la técnica de estas damas que están entregándose con una gran condición físico-atlética. Pero los golpes más sólidos son por parte de esta chaparrita de azul con plata, Victoria Argueta. Efectivamente, mientras tanto, no lo pierde usted de vista. El centro que se están disputando es el mínimo plata. Vaya, óper de mano derecha. Brutal. Espectacular. Y otro reto extraordinario de esta que es Vicky Argueta. Es extraordinario, amables amigos. Lo que estamos viendo debemos de ser repetitivos en este concepto. Pocas veces podemos ver a dos peleadoras con esta clase, con esta amalgama de condición física superlativa de alto rendimiento. Y vean nada más, una izquierdaza brutal. Espectacular, Diana Ballinas de Vicky. Sí, con muy buena técnica. Es muy estilista, incluso para lanzar sus golpes. Tiene que leer muy bien lo que le maneja, lo que le plantea hoy la magnífica. Porque es muy entrona esta alondra. Vámonos para la segunda parte de esta pelea pactada a 10 episodios. No pelean más de 10 las mujeres. Y qué buena está esta contienda, Roberto Sosa Calderón. Seguida alguna y además usted puede escuchar el ambiente que estamos viviendo en el auditorio general. Arteaga de la preciosa colonial en Ciudad Hermosa, que es Querétaro. Querétaro en estos sábados de Vox. Batalla en la Júbila le pusieron a esta función. Siguen intercambiando golpes de muy buena manufactura. Ambas en una distancia muy adecuada. Pero usted puede observar a Alondra García, la retadora que no deja de lanzar golpes. Se acomoda, tira los golpes. Pero sin embargo, uno puede observar con una mejor técnica, por supuesto, Vicky Argueta. Pero cuando hay una retadora sobre el cuadernado con determinación, como lo está mostrando Alondra García. La tapateada Alondra García, de verdad que la pelea ha subido de tono. Y por eso tiene a la gente prendida. Que hace un entradón, doble, mano izquierda. Preciosa el rostro que lanza la campeona del mundo. Haciendo hacia atrás un poquito para no ser blanco fijo de los envíos de la respuesta que está teniendo por parte de Alondra, Diana. Sí, entrando mucho. Vemos a la magnífica García, pero al mismo tiempo fallando. Y bueno, aquí por supuesto se detiene la contienda para ver si está en óptimas condiciones la tapatía. Al parecer un golpe bajo de Vicky Argueta. Que bien decías, es muy técnica. Así que debe de ser más inteligente que su rueda. Aquí dio un paso para atrás. Y al contragolpe conectó dos golpes extraordinarios con gran técnica. Ese tipo de golpes, Ricardo, al que le acaban de conectar a Alondra, ¿cómo duele cuando estás bañando? Ya creo que es un frío. No nada más golpes, estás bañando. Ahí también, pero vaya valentía, vaya corazón de esta Alondra García. Aquí les vuelven a llamar la atención desde Querétaro, el Auditorio General Arteaga. Este destacado militar, por quien hace en honor a este auditorio, José María Arteaga, que después fue gobernador de Querétaro. Sí, señor, sacó. Que limpien bien, dice ahí el red de decir que no quede agua porque se resbalan las boxeadoras, la seguridad, lo primero, las boxeadoras. Vámonos, séptimo round, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. Estamos amables amigos de la República Mexicana a través de la tradición Victoria Arrieta frente a Alondra García. Hoy el comisionado es el mejor de la República Mexicana, el de mayor experiencia, el de mayor respeto. Juan Guerra, en el centro de la plataforma, aquí tienen ustedes a Alondra García. Mientras tanto, Victoria Argueta es una dama. Más golpes. Cosa que no hace Alondra, por eso es de que. Más golpes. Ha sido muy efectiva con ese volado de izquierda conectando el rostro de la magnífica García, que como ya comentaba Ricardo López Nava, bajando las manos, sobre todo la mano derecha, que es la que debería de cubrirle la parte derecha del rostro. Y es ahí en donde ha conectado la mayoría de sus golpes la campeona. Y también la mano izquierda de Ana Ballinas baja a la izquierda, por donde esos derechazos en forma de recto de volado entran al rostro de esta aguerrida, de esta valiente, como lo es Alondra García, en un combate donde está la gente metida. Vámonos, ahí está la campana. Octavo round, Roberto Sosa. Aquí estamos Ricardo López Nava, cuando la batalla de estas dos chicas se está haciendo cada vez más dramática por la cantidad de envíos que se lanzan, que se conectan, se han castigado. Bien y bonito, la campeona del mundo, por supuesto, desde mi punto de vista, con ligera ventaja en las puntuaciones, debido a que ha conectado con mayor frecuencia y calidad los golpes en este combate. Es el octavo round, como ustedes dicen, la retadura en doble color, en azul y rojo, conectando de esta manera. Pero la campeona del mundo en plata y azul, con su apellido bien grande, donde uno podrá leerlo muy bien. Así transcurren los instantes y las dos se han conectado de manera muy generosa, Ricardo. Cuando conecta el jab y remata con derecha el clásico 1-2 en el boxeo, Alondra García es cuando mejor se ve, marca la distancia, tiene los brazos más largos, pero se mete a cambiar golpes, baja las manos, situación que aprovecha bien con el counter esta chaparrita, Victoria Argueta, y hay que destacar cómo aguanta, absorbe golpes como esponja Alondra García. Ahora aquí viene una buena reacción conectando al rostro, lo que señalas a la distancia, marca perfectamente bien, los golpes son limpiecitos, pero le gana la distancia a Victoria Argueta, como es el caso, y ahí la castiga sobre todo al rostro. Esos movimientos de cintura son buenos, pero de todas maneras absorbe mucho castigo, la retadora en este octavo episodio. Sí, la magnífica García sí ha conectado golpes, pero ha recibido más de los que ha lanzado la retadora, y es que Vicky Argueta ha sido más precisa, independientemente de que lanza menos, ha sido más efectiva en cada uno de sus envíos, y eso también se puede reflejar en la administración de la energía. Vemos a la magnífica más hacia adelante, más activa, y bueno, se puede ir cansando conforme van pasando los episodios. Cuando consiguió el título de plata, CMB Victoria Argueta combatió al gimnasio Carlos Zarate, que está en Cuauhtla, Morelos. Saludos a nuestros queridos amigos de Cuauhtla, Morelos. Se va a acabar ya el octavo round, buena mano izquierda de la campeona del mundo. La pelea haciéndose adulta, vámonos para el penúltimo asalto de esta contienda, pactada a diez, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López, daba amables amigos Victoria Argueta Onofre. Es una dama que exactamente el 10 de octubre del 2011 ganó el cetro. Mínimo de México venciendo a Lucía Hernández. No, perdón, perdón, que vengan los bomberos. Aquí la pelea bajando un poquito de intensidad en este penúltimo asalto, pero vaya contienda desde el inicio, cambiando golpes. ¡Aja! Otra vez conectando fuerte con la derecha. Trae las manos abajo a Londra García. Situación que se presta para que conecte bien la chaparrita y enseguida también conectando a Londra en una pelea interesante, doctor. Efectivamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, esta que es la Vicky Argueta, está haciendo una enorme, enorme pelea. Esta es al terreno y un izquierdazo brutal. Exactamente, al plexo solar de esta que es la magnífica, abriendo la boca. Y esto es muy peligroso. Adelanta la cabeza, mete la mano izquierda en forma de gancho. Y la mano derecha también. Mientras tanto, Londra García es menester rememorar. Es una dama que dio un peleón cuando venció a Katia Gutiérrez. Mientras tanto, vaya, un derechazo impactante. Una dinámica de excepción, Diana Ballina. Sí, doctor Morales, las dos boxeadoras entregándose con todo, pero insisto, la más efectiva ha sido Vicky Argueta. Y es que a Londra, cada que va al ataque, se olvida regresar a la guardia. De hecho, no la tiene. Y ahí es donde ha aprovechado la campeona. Y acá vemos la repetición de este noveno, penúltimo episodio de esta contienda pactada a 10 por el título baja de la Federación Internacional de Boxeo. Y vaya que las dos boxeadoras intercambiando golpes, vemos a Vicky Argueta, viene con la guardia montada, evitando los golpes desde la magnífica García, que es la que hasta el momento ha hecho el desgaste, pero poco efectiva. Sí, ha conectado mejor sus golpes, más sólida, mejor plantada con la técnica. Y asestando bien las dos manos al rostro de esta valiente, que hay que aplaudirle. De verdad, la valentía, la gran condición físico-atlética de ambas. Cuando nos vamos a ir para el último round, vámonos al round número 10, Roberto Sosa Calderón. Llegaron a la otra orilla, llegaron a la otra distancia, han combatido ya nueve episodios y fracción, y las dos, por supuesto, mantienen la velocidad de puños y el buen sitio arriba del cuadrilátero. Castigándose ambas, se encontraron la distancia muy rápido, y por eso hemos visto los frecuentes, constantes intercambios de golpes, como este upper, doble upper, ahora de la campeona del mundo, que no baja los brazos, que le obligan a subir los brazos desde hace un rato, desde su esquina, y que con ello le está alcanzando como para irse apuntando poco a poco golpes importantes que van a las tarjetas, a las puntuaciones que son tan importantes. Recordando ustedes que es la primera defensa que realiza Vicky Argueta, por supuesto, de un título mundial que deberá exponer tiene técnica, dedicación al boxeo de esta muchacha, y vamos a ver cómo termina el combate. Por su parte, Alondra García ha dejado un formidable sabor de boca por la buena presencia, la categoría con la cual se ha enfrentado este tipo de compromisos, Diana. Así es, las dos haciendo una muy buena pelea, y da gusto ver cómo las boxeadoras llegan bien preparadas a sus combates, y esto habla bien del trabajo que se está haciendo en el boxeo femenil, al grado de que ya se avecina la primera convención femenil de boxeo en Quintana Roo, y que también estarán presentes varias campeonas como Selena Muñoz, que mañana estarán cumpliendo 27 años de edad. Felicidades, es el play del Carmen esta convención, primera gran convención femenil que realiza el Consejo Mundial de Boxeo. Ricardo, qué buena pelea. Sí, qué buena pelea, de verdad. Terminando ambas con una gran condición física, mejor plantada, conectando bien esa derecha de recto y luego de óper a la guardia al rostro de Alondra García, que vaya, que ha aguantado golpes. Eso, es un buen comentario, un buen punto, cómo aguantó Metralla, y ahí está la retadora soltando todo, entregando el fisco con tal de conectar a la campeona del mundo. Guayé va hacia atrás cuando la campana dice se acabó la pelea. Qué buen combate, de verdad. Hay peleas, de verdad, que la gente está dormida, que está únicamente ahí sentada, pero esta pelea estaba en el filo de la butaca viendo a dos jovencitas que se entregaron. Y Ricardo López, daba amables amigos, se ratifica y la dinámica femenina es infinitamente superior a la mayoría de las reyertas varoniles, son damas que se brindan, son damas espectaculares. Y una gran verdad es que tenemos el día de hoy, Día de Ballinas, a dos peleadoras con un enorme futuro. Sí, que mostraron dos diferentes estilos, ya veíamos y mencionábamos durante la pelea a Vicky Argueta, más técnica, más inteligente, esperando el ataque y contraatacando, mientras que la magnífica García más entrona atacando y también haciendo el desgaste, las dos aguantando al máximo hasta el décimo episodio. Mejores golpes, más sólidos por parte de la chaparrita Argueta, que la vemos con este óper de mano derecha, este golpe ascendente por el medio de la guardia que conectó un sinfín de ocasiones en esta reyerta a diez episodios, se fueron a la larga ruta mostrando una gran vergüenza profesional, una gran vergüenza deportiva, siempre con una gran condición físico-atléticas, las mujeres son garantía de buena preparación, de técnica y vaya que se entregaron de Toma y Daca al último round donde sacó la mejor parte de la chaparrita. Sin duda alguna, mira, ahora que vemos esta repetición de lo que fueron los últimos instantes del combate, los intercambios estuvieron así desde que arrancó la pelea hasta este momento, ninguna de las dos dio imagen mi querido Doc de dar un paso hacia atrás. Beto, tengo la impresión que el día de hoy Vicky Argueta a Onofre se va a llevar la victoria de manera dividida. Qué manera de estar en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara y con el óper de mano diestra. Escuchemos. En el centro del ring que denuncia el resultado oficial de este combate. Después de diez round de regalina los puentes han dado el siguiente resultado. Juez Joel Elizondo 98-92. Juez Zach Young 98-92. Juez Joe García 93-90. Esto van a tener una decisión dividida, vencedora y aún campeona ¡Vicoria! ¡Argueta! Pues ahí está doctor, como lo vaticinó, bien merecida la victoria para esta chaparrita Vicky Argueta que tuvo que sudar, bregar contra corriente para vencer a Londra García. Efectivamente, Ricardo López daba amables amigos, dos hechos para ustedes su aparato receptor, porque vamos a ver un peleyón como diría el inmenso don Agustín Álvarez y regresamos Gonzalo Reyes. ¡Gracias!